Con guitarras como solamente los peruanos lo saben hacer Vamos a bailar la minga, la minga peruana Al ritmo y al sabor de sonido, caricia de corazón Vamos a bailar con las guitarras Vamos a bailar con el sentimiento de los peruanos Vamos a bailar una cumbia con el sello de la casa Vamos a bailar, escúchala Y vamos a dedicarle la música más grande que ha dado Atlixco Puebla La de los Carrera, Carrusel y Caricia La minga peruana Vamos a bailar Y se Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a bailar, escúchala Vamos a bailar, sabrazo Y toda la banda en la Nueva de Poniente Chuchito Valencia Literarios Caricianos de Corazón Sabroso, ¿cómo dicen? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sabrosa Este tema para mi canal Famoso 12 Y toda la banda acariciada Los mochos de Zagatesto El Vampiro El Vampiro en mi canal, el famoso Piraña Negros de Alceseca Tranquilos de Buena Vista Organización de Predadores El ratón, los morros aztecas, el famoso bebé Chévere, qué chévere, qué chévere Cumbia 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 Sabrosa Vamos a bailar para mi hermosa carencita de San Trisco Dios es grande, existe en la justicia Fue la justicia divina Llegaron las bandas unidas Todos mis chicos arte Princesas, JQ, los pequeños arcoiris Activos Plus Todos los chúntaros El famoso Are, el loco y el famoso Maicon Para el pal Paquito Paquito Mixi, Charly Mixi, Dani Dani Mix Alán Siempre contigo Sabroso Caricia Se llama la Minga La Minga peruana El Pepiro Chúpales allá El Pepino y su gran amor La Hermasada Niña del barrio Siempre contigo Pochos de Zacatelco Caricia El famoso Chiquis y el Orlando El Corbatas, la Guanocha Y el famoso Bingo Siempre los reyes del maldito imperio Para el mismo Budas de la libertad Allí en el cielo el doctor Y su gran amor la ya que Ajá, ajá Caricia Oye como dice Venga el sabor Desde el Perú Mucho tiempo hará Vamos a bailar Venga la guitarra Sabrosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Así bonito Esta noche El famoso Rocky Los muñecos de la gita Desde Tenancingo Vamos a bailar Chicos fantasma Fijan en el cerdo Que el famoso Chicharo Para Leo Alex La banda de Tlaxcala Siempre contigo Ojitos bonitos de Chosla Barranita de Caleras La pata desde Toluca Ya nos acompaña El famoso Pancho Locos Del Chode Todos los inquietos Fantasma La Milla La Brian Codiciada LVD Todos los Tercas Locos Organización De veneradores Los chavitos Enigmáticos Esa noche Pequeños Star Que sabor Dice Dice Vamos a bailar Para mi canal El Socro Que sabrosos Desde Desde San Bayú Que sabrosos De San Bayú Taca la guitarra Oye que sabor Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Para mi tía La Chacala El gato Los malditos Bar La nueva San Salvador Que sabor El César Broder y Miran Atar San Boy Activos Plus Esta noche Vamos a bailar Que sabrosura El fantástico Sonido Es otra cosa Esta noche Los Quinteros La cajete Niños Quinteros El Pacho El Cubo Los Niños Swiss Siempre contigo Vamos a bailar Como dice Un cumbia Chévere Que chévere Que chévere Todas mis bandas Unidas Los Niños Sonideros Todos los inquietos Del barrio Abandonados 13 Siempre contigo Sabrosa Cebollitas Pachos de Zacateco El famoso Douglas Toda la honda manía Ajá 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 Vamos a bailar Para mi hermosa Laurita El barrio Fantasma Siempre con el César En el hospital nacimos En el barrio Nos conocimos Un barrio Hicimos los chamangos Desmadrosos Así nos pusimos Uno millonario Y el famoso Júquil Para el quinto Y el manuel Para el ame chícharo Y el famoso Molitito Anda sin nombre De corazón Vamos a bailar Chévere San Miguelito Alboloyar Y la princesa Hermosa Yasmín Para el famoso Quique Con mucho cariño La pequeña Leslie Así Esta noche Con las cumbias Letales Caricieros de corazón Y andas pero Chinos Pochos De Zacateco Carencito De Trisco Rayito De la libertad El caraco Organización Amanza Locos El grupi Inclusos Diez Seis El chicola Y dos De la cuatro Tarsán Activos Flux Fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar La sede nueve Nos acompaña Si señor Sabroso Venga con los tambores Báilale Perú Y el sonido Caricia De corazón La minga Peruana El famoso Cosecito Brothers Y Miranda Esta noche Nos acompaña Todos los inquietos Buster Boy El carrito Noesito Y el yo Vas Angelito CMK Que sabor Chévere Que chévere Que chévere El famoso Chester Y el panzón Para el encuentro Y su gran amor La hermosa Marlene Sabaleta Luca La famosa Locosita Y la pequeña Mere Siempre adictos Y enferradas Siempre con su padrino El famoso Poste Todos mis sueños Negros Esta noche Elegantes Del parral Para charrir Bueno Los poderosos Mantagato Chuponcito Angelitos De la noche Tollito Malditos Infieles Y al famoso Pirata Y a Macasis Cristian Estar Bobo de San Felipe Trini Estelares Del sabor Siempre con su padrino Cabina central Cabina central Los hermanos Carrera A que pinche Te beso Ingen El ingeniero Rayo Sabroso Ingeniero Cuervo Cazamor Caricia Vamos a bailar Para mi canal Esa noche La gente de publicidad Es Casper Sabroso Carmelitas Niñas de Cristal La Purísima El ratón Los morros aztecas Siempre contigo El fantasma Siempre contigo Mi César Venga con la César Bailando Siempre con el César Agoniza ya se va Alejandro y su gran amor La hermosa Marlene La banda de Zabaleta Loco así su gran amor La famosa Lovacita Homero Vargas Sabroso Que sabor Agoniza ya se va Ya se va la amiga Para el famoso chicle Dianita Patrick Miller Chicos revelación Se va Que bonito te va Caricia Al ritmo de las cuerdas Y con el sentimiento De los peruanos Que bonito te va Vamos y lo vayamos Hasta me vas a monear Tu pinche compadre Neta que ya Hasta pensé que era un chicle Y hasta me lo iba yo a mascar Te lo juro En serio